Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video utilizando únicamente productos que han llegado en la BoxyCharm. Para las chicas que no están muy familiarizadas con lo que es la BoxyCharm, es una suscripción mensual que te cuesta 21 dólares al mes. En la descripción les voy a dejar un enlace donde se pueden suscribir o si quieren pasar a revisar qué productos van a venir el mes que entra o qué productos han estado dando los últimos meses. Aquí siempre llega en esta cajita negra que la verdad me gusta mucho. Ya sé qué cajita es, qué paquete es cada vez que veo en la puerta de mi casa. Y el día de hoy les tengo maquillaje con únicamente productos que me han llegado en la BoxyCharm en meses pasados que he estado guardando. Ojalá les guste y disfruten el video, a mí me encantó. Así que vamos a ver el video. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta mascarilla que es de Dr. Pen. Y siempre en BoxyCharm llegan muchos de estos productos de esta marca que es muy buena. De hecho, hace rato que me exfolié en mi rostro, lo hice con un exfoliante también que me llevó en la BoxyCharm. Se supone que esto me va a ayudar a limpiar mis poros y purificarlos. Me apliqué la mascarilla en toda la cara y se siente súper refrescante. Me gustó mucho. Ok, si me preguntan de dónde es esta brochita, venía en un kit de mascarilla. Voy a dejar secar un rato para después aplicar estos geles abajo de los ojos. ¡Ay! Dice que por 30 minutos. Es para ayudar a hidratar, reduce lo hinchadito, reduce los círculos negros y también humecta el área de los ojos. Como yo quería que se quiera rápido estaba haciendo eso, pero cuando tú la apliques, relájate. También hace tiempo llegó este producto que es de la marca Beauty For Real. Es un exfoliante para los labios y de una vez que andamos aquí, voy a exfoliarlo. Se supone que esto está dulce, es azúcar. Ya secó, ahora sí me la voy a quitar. De esta forma, con una toalla húmeda, es más fácil de remover las mascarillas. Ahora voy a aplicar los geles abajo de mis ojos. Se supone que esto va a ayudar a eliminar lo hinchadito y a iluminar. Esto es lo que llegó este mes. Llegó una brocha grande de la marca Asterica y otras chiquitas que es como para delineadores y para la ceja. También llegó un primer de la marca Cover Epic y un labial. Y de lo que estoy también emocionada es este delineador, que está muy bonito en el paquete para empezar. Y también llegó una paleta con dos bronceadores y iluminador. Entonces, lo que tengo esto aquí voy a hacer mi ceja. También hace tiempo me llegó esta brocha de la marca Cedona Lace. Así que voy a estar utilizando esta. Ya saben que siempre comienzo con la ceja para mi maquillaje y estuve utilizando un polvo con la brochita. Y batallé un poquito por la mascarilla que había aplicado anteriormente, pero sí funcionó. Ya hice mis cejas y voy a utilizar un producto que siempre me han llegado de esos productos en la BoxyCharm. Y es de la marca The Brow Go. De hecho, es el mismo que utilicé para mis cejas. Es un trío. Puedes utilizarlo mojado o seco. Y este es un gel para las cejas o tiene fibras también para que se te vean como más tupidas. Se supone que esto ayuda a que también se queden en su lugar los vellitos. Creo que ya fue suficiente tiempo con esto. Lo que quiera te lo puedes regar en tu ojo. Ahora sí voy a pasar y voy a poner un poco de corrector en esta área. Un mucho. A mí me gusta utilizar un corrector cuando no tengo una prebase o simplemente me ahorra tiempo. Porque la prebase, aplicas la prebase de sombras y luego aplicas otra vez el corrector y se me hace que es mucho, mucho más. Ahora voy a estar utilizando esta paleta que llegó también hace como un mes o dos. Que es de BoxyCharm con la marca Purge. Miren qué bonitos colores traen. No sé cómo quiero comenzar. También siempre llegan brochas y de todo. Para comenzar yo creo que voy a sellar este. Voy a estar utilizando el color de arriba. Más clarito. Con esta paletita tuve algo de trabajo. Tienes que aplicar bastante producto para que se vea el color realmente. Creo que de color de transición. ¿Qué color hago? ¿Uno? ¿Rosa? Yo creo que voy a utilizar este de aquí como transición. Aunque siento que no es mate. Entonces vamos a ver cómo funciona. Como les mencionaba tienes que aplicar bastante producto. Y traté de aplicar esta naranja en toda la arriba de la cuenca. Y tratar de aplicar mucho para que se mirara. No sabía más o menos del look que quería. Ok. Voy a escoger este ahora. No sé ni por qué look estoy yendo. No tengo nada en la cabeza. Pelos. Y una diadema. Es que es el único color mate que hay. Entonces lo voy a empacar. En la cuenca. Que se vea como moretti. Este color me encantó. Pero si tienes que aplicar bastante. Y después regresaba con la brocha que había aplicado el color naranja. Y trataba de difuminarlos juntos. Que se viera suave. Pero que estuvieran marcados. Ok. Ahora. Para obscurecer un poquito más. Voy a estar utilizando este café. Y después limpio la parte de abajo. Enseguida el color que estuve aplicando. Como ven. Era un café oscuro. Que al mezclarlo. Se hizo como un morado oscuro. La verdad me gustó mucho el color. No siento que no me gustara. Porque tampoco quería el típico negro negro. Así que traté de mezclarlos. Y siempre regresaba con la brochita. Con la que apliqué el naranja. Para difuminar. Aquí estoy limpiando con corrector. Para que el color que voy a aplicar enseguida. Luzca a su mejor esplendor. Limpié con un poco de corrector esta área. Voy a estar utilizando este color de aquí. Que también esta paletita llegó en la BoxyCharm hace tiempo. Voy a utilizar la misma brocha. Pero la voy a humedecer con un poco de fijador de maquillaje. Consejo para que la sombra morada que estoy aplicando. Luzca mejor y se vea más metálica. Más brillosa es la brocha húmeda. Y aparte tu párpado limpio con corrector. Y en color claro. Eso hace que se vea mejor. Con la brocha húmeda voy a tomar este. Y lo voy a poner en la parte del centro. No sé qué. Les digo no tengo nada en la cabeza. Según yo traté de darle un poco de luminosidad a esta área. Pero al final de cuentas regresé con un poco más de... No es morado. Es como guindito ¿verdad? Y de todos modos apagué un poco ese color tan vibrante que se miraba. Ahora para darle algo extra a mi maquillaje estoy utilizando este delineador. Y como pueden ver aquí claritamente estoy tratando de hacer una línea. Y no te preocupes. Entre más te equivoques la línea te va a salir más gruesa y más gruesa cada vez. No se crean. Traten de dejarla delgadita. Ahora con el delineador que se me hace bonito. Y con la brocha que venía este mes voy a delinear. No sé si porque estaba nuevo este delineador. Pero se aplicó muy bien. Está muy cremosito. Muy negro. La verdad fue fácil la aplicación. Ahora voy a aplicar un poco de máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas también me llegó creo que en el mes pasado en la BoxyCharm. Y siempre vienen máscaras y así productos padres. Las pestañas no recuerdo de qué son. Porque siempre reutilizo mis pestañas. Y luego no las pongo en la cajita donde venían. Ni es más difícil para mí recordar el nombre. Pero por lo regular son de Dodo Lashes o Coco Lashes. No estoy muy segura la verdad. Ahora voy a utilizar este primer de la marca Cover FX. Que dice que es para borrar. Ah caray ve. Esta no. Es color piel. Se supone que borra los poros. Ok. Me gustó mucho este producto. Siento que deja la piel como bien suavecita. Ahora voy a estar mezclando estas bases. No me llegaron en BoxyCharm ni nada. Pero son de Milani y me gusta bastante. Voy a mezclar la Medium Beige 04 y Light 10 08. Siempre trato de mezclar mis bases de maquillaje para así encontrar mi tono de piel. En ocasiones es más fácil y otras veces me hace más difícil mi trabajo. Ahora voy a aplicar corrector. Siento que la base me quedó un poco más oscura. Como en esta ocasión que sentí que la base había quedado muy oscura con el corrector. Tratando de iluminar ciertas áreas de mi rostro. Pude mejorar la situación. Y aparte quedó un look muy bonito. Como ven apliqué el corrector en ciertas áreas. Este corrector si no llevo en la BoxyCharm. Pero me gusta mucho el de NARS. Y no es cierto. The Urban Decay. Perdón. Voy a sellar mi corrector que me gustó como quedó. Con un poco de polvo translúcido de Laura Mejier. Y sirve que horneamos un ratito. Ok. Sellamos y horneamos para que no se nos hagan esas líneas abajo de los ojos. Voy a tratar de delinear por dentro de mi ojo con el negro otra vez. Y bajar un poquito el morado para completar el maquillaje. No sé ustedes. Pero yo una vez que terminé todo mi maquillaje. Es cuando termino la parte inferior de los ojos. Apliqué un poco de negro en la línea del agua. Y estoy regresando con una pizquita de guindito y negro. Y ya también no se te olvide la máscara de pestañas. Voy a retirar todo ese polvo. Ahora voy a estar usando la paletita que llegó este mes. Que se supone que llegó un producto extra por mi cumpleaños. Me dijeron por ahí. Voy a utilizar el tono más clarito. Realmente sí me gustó cómo trabajan estas sombras, estos bronceadores y los iluminadores de esta paleta. Me gustó bastante. La única cosita es de que son bronceadores con un poco de destello. Es cosa que no soy muy fan. Porque en ocasiones hace que tu piel no se vea tan lisita. Y se ve como que si tienes cacarizos o espinillas va a hacer que se vean más grandes estas áreas que no queremos. De rubor voy a utilizar este que es de la misma marca que el delineador. Pero ven que es un color bien fuerte. Nada más ocupas poquito. No sé si han visto un video de... Salió en la tele de una muchacha que estaba poniéndole rubor a otra. Y le pasó feo. Si lo podemos encontrar, se los ponemos aquí. Pero la muchacha... Ok, se supone que agarró muchísimo. Yo sí vi que le daba y le daba así al rubor. Y dije, es demasiado. Yo creo que la señora estaba nerviosa. Y más rápido es que si tienen cinco segundos, las chapitas rosas. Así que sonríe. Como la abuelita te decía, ¡ay! ¡Ay, se le fue! Se nos fue, pero no importa porque se difumina. Ya casi quedó como un guapayazo. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado y difuminar muy bien. No, sí, es que de momento sí hay que sacudir bien la brocha que también hemos estado jugando. Que no lo hice, ¿verdad? En ese momento. Pero bueno. Te vas a ver súper, súper, súper descansada, fresca, feliz. No me la acerquen mucho porque se nos fue. La brocha, entonces no quiero que parezca payaso. ¿Les gustó el video? Ahora voy a limpiar mi contorno. Se difumina. ¿Ok? Se van a ver bien descansada. Voy a fijar mi maquillaje. Mi fijador es de Urban Decay. De iluminador me gustaría utilizar este que viene aquí en la paleta. Pero tengo este otro de esta marca que es mi favorito y es el Diamond Glow Powder. Este ocupas bien poquitito y van a ver qué bonito fue. De labial yo creo que voy a utilizar este que venía en este mes. Es un Lepua. Ah, huele a dulce. Un color bien naturalito que le combina al maquillaje que está bien dramático. Entonces, este la vea. Ojalá les haya gustado el video, el maquillaje que recreé. Espero poder hacerles más videitos conforme vaya pasando el tiempo. A lo mejor el mes que entra me aviento a hacerles otro maquillaje con la BoxyCharm. Porque yo sé que muchos de ustedes también están suscritas y les gusta estar esperando la cajita mes tras mes. Pues nada, me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. No olviden suscribirse al canal de vlogs. A mí me encanta porque cada mes me sorprende. Y aparte todo lo utilizo desde productos para cabello, rostro, piel, uñas. Síganme en Instagram como xoglamxo o Lupita Ríos me pueden encontrar. En Facebook también me pueden encontrar como Lupita Ríos. Ahí les estoy publicando más seguido. Es mi único Facebook, Lupita Ríos. No se dejen engañar. Ni en Instagram ni nada. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Síganme en Instagram como Lupita Ríos. No es cierto. Síganme en Nick. Síganme en Insta. Oh, pues. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!